los granitos son un verdadero problema para la salud y pueden afectar las variencias de rostro y por siguiente la autoestima de la persona que la padece existen algunos tratamientos que pueden acabar con ello o por lo menos minimizarlos pero estos tratamientos requieren de un buen trabajo y buena paciencia para lograrlo en este vídeo de escobús estaremos hablando sobre aquellos granitos que suelen aparecer en la frente ya que esta es una de las zonas en la que mayormente se acumulan las grasas estos granitos suelen salir por problemas digestivos estrés falta de sueño dietas pobres en nutrientes o un factor hormonal muchas veces también tiene que ver con los productos de cabello que utiliza si te toca mucho la cara si tiene fleco debido a la grasita de tu cabello entre otros factores ambientales tratamiento para eliminar los granitos de las caras a continuación te estaremos presentando los mejores tratamientos para acabar con estos molestosos granitos de las caras de forma natural aceite a un dermatólogo si tu problema es muy severo no dude en aceite a un especialista el cual te ayudará a llevar un tratamiento basado en alimentación y productos esofolación del rostro esto es algo muy importante ya que la esofolación de tu rostro hará que estos molestosos granitos no aparezcan en tu frente a los al menos dos o tres veces al día sobre todo en la zona de la frente la nariz y el mentón así podrá eliminar las impurezas y la suciedad y esto a la vez te ayudará a prevenir el ane una forma de limpiar el rostro que puede utilizar es mezcla de zumo de un limón con una cucharada de azúcar luego limpia tu cara con este tratamiento y deja todo durante 10 minutos finalmente deben agua con agua fría quita el cabello de la cara debido a que los granitos pueden salir debido a la grasa del pelo es mejor evitar que se te caigan en la cara sobre todo en época de mucho calor esto ayudará a que tu rostro tenga más oxigenación y se mantenga más limpio cuida de tu alimentación una dieta rica y nutrientes que puedo tener en bases a las frutas y verduras pueden ayudar a que tu piel se encuentre mucho mejor también el consumo de omega-3 y vitamina c entre los frutos que puede utilizar se encuentran la naranja la manzana y el limón mascarilla de huevo la mascarilla de huevo es una forma muy eficiente para eliminar los granitos de la cara también puede aprovechar este tratamiento para eliminar los granitos de la mejilla y de la nariz ya que su gran poder de limpieza es bastante bueno para su utilización solamente debe aplicar la clara de huevo directamente sobre tu cara y dejar actuar durante 30 minutos finalmente debes retirar con agua fría mascarilla de jitomate este es otro tratamiento natural que puede aprovechar para eliminar los granitos de la cara pero lo mejor de todo es que este tratamiento también ayuda a eliminar los puntos negros del rostro para su utilización corta un jitomate por la mitad y aplícalo directamente sobre tu frente y deja actuar durante 15 minutos aproximadamente y luego retira con bastante agua fría este tratamiento es importante que lo realice todos los días té verde el té verde es otro de los tratamientos más utilizado a nivel mundial para eliminar los granitos de la frente y de la cara para su utilización debe preparar un poco de té verde y aplicarlo directamente sobre la frente y dejar actuar durante 10 minutos finalmente debe retirar con agua fría es importante que este tratamiento lo realice todos los días mascarilla de miel de abeja la mascarilla de miel de abeja suele ser bastante efectiva además tiene propiedades antibacterianas las cuales son excelentes para eliminar los granitos que se desarrollan en la frente para su utilización basta con aplicar un poco de miel de abeja directamente sobre la frente este tratamiento debe realizarlo todos los días vapor lo que hace el vapor es abrir los poros de tu piel para que respiren lo que permite desaceite de la suciedad y un efecto similar a la esofoliación si te ha gustado este vídeo de escobús no olvides suscribirte a nuestro canal